Cuando uno se pone a pensar en una ciudad medieval automáticamente no puede disociarse del sistema económico, político y social menos del corte de temporada si no lo dibujo no lo entiendo tenemos que ubicar la ciudad medieval en un contexto y por supuesto ya hemos visto como las catedrales muchas veces generan esa relación y esa mixtura entre forma y contenido una catedral no puede estar disociada de la ciudad ya que las catedrales formaban parte de la ciudad ahora vamos a enfocarnos en lo que sería la ciudad en sí misma no se olviden que las ciudades medievales se van a consolidar en este proceso histórico en el proceso del 1000 al 1453 este es un proceso importante porque tiene mucho que ver con lo que nosotros denominamos la baja edad media además hay algo que es importante sabemos que las catedrales pueden estar definidas a partir de determinadas formas y determinados contenidos sabemos justamente que a partir de acá el arco ojival es el elemento que va a ir definiendo prácticamente la estructura de armado de una catedral gótica habíamos observado dentro de la edad media como las catedrales góticas se van organizando con un módulo espacial y constructivo los franceses lo llaman travis o tramo que a su vez va generando las capillas en la parte del este y todo eso se va puntualizando las cargas la clave del gótico es la puntualización de cargas mismo los contrafuertes en los costados todo esto está pintado en rojo en las cabeceras conformando la girola y sobre todo las torres con el imaforonte o el ingreso de esa manera el tramo es el elemento que va definiendo las partes componentes en torno al eje de composición que generalmente se buscaba que una catedral esté mirando hacia el oeste este o este y se buscaba que lo que sería toda la cabecera de la girola esté en lo posible dentro del cuadrante nor-este a veces hacia el oeste dependía de la ubicación de la catedral siempre era muy importante el eje procesional en una catedral gótica en una catedral gótica muchas veces las orientaciones tienen que ver con la magia de la luz cuando uno veía el lateral de una catedral gótica automáticamente veía que se organizaba en tres partes no me voy a limitar nada más al cuerpo central en el cuerpo central y en la parte superior donde se cerraba con lo que serían las cubiertas en la parte superior y va conformando lo que sería el tramo en el sentido propiamente dicho transversal eso hace de que los arcos puedan descargar puntualmente y el elemento de planta baja se lo denomina serie de arcos vamos a poner arcada el elemento intermedio de una nave lateral lo vamos a llamar triforio que es la parte propiamente dicha en donde se ubicaba el matroneum o el coro técnicamente no era transitable para el mass medium acá estaba generalmente el monavillo, las matronas que eran las que cantaban las canciones de los cantos gregorianos y el último piso que lo voy a pintar acá en celeste es lo que se llamaba el cleristorio el cleristorio es el elemento que de alguna manera va cerrando la composición y la transparencia en este lugar que nosotros vemos acá es donde van a estar ubicados lo que serían los vitrales o los vitró que muchas veces se van a ir conformando con un sistema esbelto en donde se va a buscar una paleta de colores de muchas situaciones para poder generar esa luz mística y transparente es muy importante que entiendan esto que el vitro, que tiene una técnica muy compleja se puede conseguir gracias a que las cargas se pueden puntualizar es decir, toda estructura gótica es puntualización de cargas al ser puntual se puede generar una superficie vidriada se pierde la masa muraria al perderse la masa muraria se genera una mística lumínica esa mística lumínica genera justamente esa luz no natural esa luz no terrenal esa luz que denota y connota lo que sería la presencia divina por eso es muy importante la orientación de una catedral idealmente una catedral siempre tenía que estar mirando en la entrada principal en el cuadrante este o este eso dependía del sector y toda la parte del coro tenía que estar originalmente en el cuadrante este o noreste muchas veces había que quebrar la catedral por topografía pero gracias a estas orientaciones se podían obtener la mística lumínica en lo que sería el clara historia